El pleito legal que Sasha Sokol emprendió hace algunos meses en contra del productor Luis De Llano ha llegado a su fin. De acuerdo con las declaraciones que la propia Extinbiriche publicó en su cuenta oficial de Twitter y en las que reveló que el juzgado decidió fallar a su favor, la cantante explicó que la tarde de este 10 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acreditó como ilícita la relación que De Llano inició con la cantante cuando ésta tenía 14 años, tomando como pruebas la diferencia de edad y de jerarquía que existía en ese entonces, por lo que fue condenado por daño moral. El día de hoy, Luis De Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Escribió en su mensaje. Además, detalló que como parte de la sentencia el productor está obligado a ofrecerle una disculpa pública, así como a pagarle una cantidad de dinero como parte de la reparación de los daños, la cual todavía no ha sido fijada. La sentencia considera que lo declarado por Luis De Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y, en consecuencia, lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, dijo Lex Timbiriche.